¡Suscríbete! Mucho tiempo, hoy te conozco Nuestro hogar se ha destruido Mucho tiempo Hoy te conozco Nuestro hogar se ha destruido Que poco Te conocí Tanto tiempo A tu lado Que poco Te conocí Tanto tiempo A tu lado ¡Vamos, mis entiaderas! ¡Ahora sí, eso sí! ¡Vamos, Rocío! ¡Soreira! ¡Las hermanitas, la cancilla! Con lágrimas en los ojos te pregunto ¿Dónde vas? ¡Estame humillado por quererte, por amarte! Será mejor que se acabe nuestro amor para siempre Será mejor que se acabe nuestro amor para siempre No llores, no sufras María García Peralta La vida es para gozar ¡Y ahora vamos a bailar el Santiago! ¡Claro! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¡Tú sales de la casa! ¡Cuándo me dirás con tu engaño! ¡Para si enojo que en el tiempo dices que tú contabas! ¡Tú prefieres a la mante que soy madre de tus hijos! ¡Tú prefieres a la mante que soy madre de tus hijos! ¡Claro! ¡Y el 30 de julio bailaremos y gozaremos! ¡Este gran misa de mi amigo Alejandro Chávez, mi esposa! ¡Tú nos vamos a mirar flores! ¡Claro! El amor es que siento por ti Toda acabó de ir a mí Si ayer fue nacido Hoy será nuestra decisión Anda a verme Como quieras Te dejaré Que venga, que soltera, soltera Pasaremos mejor y viento Baila, baila, feliz García y esposa Goza, goza Tú soltero y yo soltera Pasaremos mejor vida Dio lo que dices, amoroso Pero el que se enamora, pierde Claro, por eso no me enamoro Mírame, mírame, así solterito ¡Qué rico me vacilo con la santiaguera!